Bueno, 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 ya se llegó la hora de estar aquí nosotros en esta cocina rápida y mire, yo ya saqué esta tortita del horno, estuve cocinando, horneando todo este tiempo para que pudiéramos ya tenerla lista, porque si no, entonces no la podíamos ver. Y por supuesto que ahorita está caliente, recién salidita del horno, pero mire usted qué bonita que queda, el aroma que tira porque huele a pura naranja, ya va a ver usted cómo vamos a hacer que el sabor y el olor sea pura naranja, y a hierbas, romero, pimienta gorda, ese clavito de olor que siempre es espectacular en todos los platillos que hacemos. Y esa es una buena idea, considero yo, ¿verdad? Usted ahí decide si la quiere regalar o se la quiere quedar, pero también es una buena idea para poder presentar un bonito regalo cuando usted va de visita a alguna casa de amigo o familiar, que usted pueda ir con esa tortita, al final la vamos a terminar decorando para que mire usted qué bonita queda, pero ahorita ya que la vio, ya que se le antojó, ya que se le hizo así agua en la boca, vamos a ver los ingredientes para que usted la pueda empezar a preparar, ya déte hoy en su casa y la vaya probando a ver cómo es que queda. Por supuesto que la estrella de hoy es esta naranjita, que está riquísima, está jugosa, yo la tengo aquí en trozos, si usted se fija muy bien, no le quité la concha y eso es así, es a propósito, la lavé muy bien, le quité las semillas y simplemente la partí en trocitos. A ver si enfocamos esto de acá, por favor, la primera, ahí, en trocitos, porque lo que queremos es utilizar completamente la concha y eso es lo que va a realzar el sabor de la naranja en el pan. Lo único que usted se tiene que preocupar de hacer es de lavarla muy bien, es como que si estuviéramos utilizando la ralladura, solo que aquí más fuerte. Aquí tenemos crema de leche, yo estoy utilizando una taza de crema de leche, pero si usted no tiene crema de leche, perfectamente puede utilizar leche normal, solo que a la cantidad de huevos le va a agregar uno más. Hoy me llevan acelerada estos muchachos, ya vi que me van a estar presionando. Tengo aquí azúcar, azúcar morena preferiblemente para este rico pastel y para todos los pasteles que usted pueda preparar también, azúcar morena queda muy rica. Tengo azúcar glass, esta vamos a estar usando para el decorado lo que vamos a hacer, arriba, el frosting de arriba. Tenemos harina, ahí está la harina, harina normal, la que usamos para cualquier tipo de pan. Ahí está, vamos a usar dos tazas de harina. Tenemos huevos, que vamos a utilizar dos huevos nada más, pero como le decía, si Ugo utiliza leche normal, leche entera y no tiene crema de leche, entonces vamos a ponerle un huevo más, o sea, tres. Tengo aquí jugo de naranja, este es el jugo de naranja normal de cartón, ese es el que estoy utilizando yo. Pero usted si quiere exprimir una naranjita, no hay ningún problema, nada más media taza de jugo es la que tiene que sacar. Y eso también lo vamos a utilizar para la cobertura, para el frosting. Tenemos margarina, aquí ya media deshecha, esta la vamos a unir con todo lo que vamos a hacer. Y aquí tengo las hierbas, tengo romero, vamos a ver, tengo pimienta, pimienta gorra, la vamos a utilizar. Tengo clavos de olor y todo esto va a ir incorporado en nuestro deliciosísimo pastel. No vamos a utilizar ni vainilla ni canela, esas son las especias que vamos a utilizar. Tengo sal por acá, para que podamos utilizar una pizquita nada más también de sal, solamente una pizquita. Y pues por último ya tengo aquí yo combinado en esta tacita de acá, ya tengo una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de polvo de hornear. Hoy vamos a utilizar ambas cosas y ya va a ver usted qué sencillo es esto. Pero antes de que se me termine de enfriar este pastelito, yo lo voy a desmoldar. Me voy a ayudar acá. De la misma tablita mejor. Ahí está. Lo vamos a desmoldar porque no quiero que se me ele, que se me enfríe y que se me vaya a quedar pues pegado ahí al molde. Así que mire usted. Ahí está. Este moldecito es esta forma, es la mejor forma que podemos utilizar. Le vamos a dar vuelta porque esta es la parte que vamos a querer exhibida de esta tortita. ¡Ay, qué rico huele! Los aromas que se vienen de esta torta son riquísimos, espectaculares, deliciosos. Así que yo le animo que usted se pueda animar ahí en casita a poderla preparar. La voy a poner a un lado ahorita. Aquí vamos. ¡Ay, ay, ay! Ya me están tocando el timbre. Creo que la vecina siempre viene cuando siente los olorcitos. ¡Pase vecina! ¡Véngase! Vamos a retirar esto de acá. ¡Qué barbaridad! ¡Pase vecina! Y para eso le di llave para que usted deje de molestar con este índice. ¡Pase que no la escuchaba bien! ¡No la escuchaba! ¡No la escuchaba! ¡Vesina, a usted otra vez el olorcito como que la trajo! ¡Ay, sí! ¡Puede ser que me escuchaba! ¡Miren! ¡Ay, qué rico huele! ¡Miren qué bonito! ¿A usted le gustaría que le regalaran una tortita de esa llave cuando la decoremos? ¡Usted me la está regalando! ¡Me está preguntando si me gustaría! Bueno, está bien, está bien. Vamos a ver aquí cómo sale con todas las gentes que tenemos por alrededor. Pero aquí ya la desmoldé. Y lo que vamos a ver es cómo se hace. Y lo práctico y bonito de esta receta. Vamos a quitar este baile. ¿Utilizó el mismo truquito la vez pasada con el papel encerado? No, esta vez no. Y qué bueno que me preguntó, era algo que quería decir. Porque el recipiente que estoy utilizando, si usted se fija, la forma es un poco complicada. No, y es un poco complicada de poder ponerle papel encerado, porque si la mira, es como diagonal y tiene su formita ahí, entonces es más complicadito de que yo pueda forrar completamente. ¿Verdad? Entonces, esta vez sí que fue con aceite. ¿Qué? Puro aceite. Ya va a ver usted cuando lo hagamos. Ah, que terminó vamos a hacer. Sí, pues claro, porque vamos a hacer este. Ay, mire. Vecina, usted creyó que usted solo venía a comer. Es que se sentí que venía tarde. Ay, 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 Dios mío, la vecina solo venía a comer hoy. No, 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 mire. Es que estaba comiando con la otra vecina, porque no sabía. Buena vecina o mala vecina. Buena vecina. Lo práctico de esta receta que me encanta es que es a pura licuadora. Al final, al final, yo lo voy a tirar a un bowl para revolver bien con harina, pero todo lo demás lo vamos a tirar a la licuadora. ¿Qué tal? Facilísimo. Esos son los pasteles que más me gustan a mí. Y lo primero que vamos a licuar, Vicky, es esta naranja que está riquísima, gracias. Con todo y cáscara. Con todo y cáscara. Está delicioso. ¿Sabes por qué? Porque eso, usted se fija que nosotros rayamos y tiramos la ralladura, pero como este es un pastel de naranja, queremos incrementar el sabor. Entonces, el zumo le ayuda. El zumo le da, o sea, le incrementa todo el sabor, ¿verdad? De naranja que queremos que nuestro pastelito tenga. Y lo único, le vuelvo a repetir mi cafezosa, asegúrese de lavar muy bien, muy, muy bien la naranja antes de ponerla. ¿Verdad? La naranja que estoy utilizando es un poquito más chiquita que esta. De acá, que esta solo la vamos a usar ya después para la decoración. A esto le voy a agregar aquí la cremita de leche. Y ahí, hoy no la voy a poner a batir, pero la voy a poner a licuar. Ah, ya pues. Esto de acá... ¿Cuánto de leche es? Es una taza de crema de leche. Si usted no tiene crema de leche, puede utilizar la taza de leche entera, no hay problema, solo le agrega un huevito más. Empieza ahí. De usted los honores. Permiso. Y el único cuidado que vamos a tener, Vicky, como la cáscara es bastante gruesa y tenemos el ganjo, tenemos todo lo de la naranja, que se haga un verdadero puré. Dejémoslo ahí porque vamos a poner más ingredientes. Solo estoy esperando que se penetre todo. Pero espéreme, que le faltan más ingredientes, entonces con el resto de los ingredientes vamos a ir. Aquí mismo vamos a poner todas las... Espéreme, solo quiero enseñar cómo va quedando. Quiero que vean ustedes la consistencia. Ahí está bien el consistencia ahorita. Espéreme, que queda, parece que hicimos un garizado de naranja. Es como un puré. Sí, como puré. Un puré. Y ahí, si usted se fija, todavía se mira bastante la cáscara y se mira también el gajo. Entonces parece puré de papa. Es rico. Pero aquí le hace falta todavía seguirle licuando. Entonces ahí no crea usted que así es como lo vamos a hacer. Ok, lo voy a mover, señores. Permiso. Aquí está. Vamos a poner aquí entonces, vamos a deshacer, porque mire usted que la pimienta es complicado que nos la comamos así. La vamos a tirar aquí también, Vicky. ¿Pimienta con? La pimienta, el romero. Ahí llevo una cucharadita de pimienta gorda, ¿verdad? Romero seco, ¿podemos tirar romero? El romero, mire, en este caso es preferible este seco. ¿Se acuerda que hemos hablado? Espéreme, todavía no se me emocione, se me emociona. Miren, como no la puse a batir, les quiere licuar. Vamos a poner dos huevitos, si me ayuda ahí. Este está medio, este vamos a poner. Ahí. Ah, miren a la, Vicky. Eso, dos huevos. ¿Cómo dice? Ahí, vamos a poner esta, Vicky, que aquí llevo media taza de margarina. Si no tuviésemos crema de leche, le ponemos tres huevos. Le ponemos, y le pone leche entera, toda la margarina. Va para adentro. Ah, la grasita. Ah, es que no podemos engañarnos, aunque yo diga que es un pastel de naranja no es dietético. También, también tiene su gordito. Los postres tienen su... Claro que sí. Eso entonces lo volvemos a batir. Ah, me falta el azúcar ahí de un solo, Vicky. ¿Cuánto es? Es que esta es una taza completita de azúcar. Recuerda que siempre decimos que el azúcar va con los ingredientes húmedos, ¿verdad? Sobre todo esta, que es bien húmeda. Esta es bien natural o bien apegada a lo natural, más bien. ¿Me presta para que no salpice todo esto? Porfa. ¿Vale? Aquí está. Vamos a agregar una taza. Ahí tiene la azúcar morena, bien morena. Es bien morenita esa que hasta se siente bien húmeda. Entre más morenita el azúcar va menos procesada, es más natural, más saludable. Para algunos postres, obviamente, esta es muy fuerte o muy cargada, ¿verdad? Entonces utilizamos la blanca, pero para este queda perfecta eso. Sí, ahora sí. Vamos a entrarle ahí. Eso, Vicky. Y ahí eso se tiene que licuar, 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 hasta que quede eso un puré que no se le mire como... Una papilla para bebé quiere. Una papilla, sí, exactamente. Mientras tanto, Vicky está haciendo eso. Yo voy a ir midiendo acá. La harina. La harina, que vamos a utilizar, Vicky, dos tazas de harina. La agarró. Mire, hoy sí. Vamos a ponerlas aquí al ras, esta harina. Hoy sí la va agarrando. Sí. Vamos a poner aquí harina, dos tazas. Esto pudiera llevarlo a la licuadora, lo que pasa es que la cantidad es demasiado. Y entonces es mejor hacer, combinar los ingredientes secos en un bowl aparte. Y de ahí le vamos a poner el puré que está haciendo Vicky ahorita de naranja. Se lo vamos a incorporar. Entonces aquí vamos a tirar los secos. Llevo una taza ahí. Esta medida que tengo aquí ahorita es de un tercio de taza, por eso me han ido a echar un montón. Pero lo que estoy midiendo nada más son dos tazas de harina. Listo. A ver, ¿cómo quedó? Mire. A ver si lo podemos mostrar. Esa parte es bien importante que miremos cómo estaba la primer muestra que enseñó Vicky y luego cómo quedó ahorita. Ya está bien licuadito. Bien licuadito. Y esos trocitos que se miran ahí, por supuesto que es lo que la hace ver bonita también, es parte de la decoración de la tortita. Y qué rico. Ay, qué rico huele. No sé si estoy en lo correcto, pero así lo hago yo, porque me miraban que encendía y apagaba. Yo apago para que asiente todo lo que está arriba y después lo quede bien licuadito. Y de hecho ese es un buen tip también para poder cuidar nuestros electrodomésticos. A veces se nos quema nuestra licuadora, pero es que la dejamos y que funcione y funcione. Bueno, eso es de darle así con toquecito, ¿verdad? Irle dando y es de tener mucha paciencia. No nos quita mucho tiempo, pero sí, ¿verdad? Nos ayuda a cuidar y a poder hacer que nuestra licuadora dure bastante. Mire, yo recientemente, hace como un par de años cambié mi licuadora y tenía ya como 16 años. ¡Wow! En serio. Pero por esos truquitos, o sea, son buenos. Vamos a poner una pizquita de sal que estoy poniendo. Menos, vamos a poner la mitad de esto, como un octavo de picharadita. ¿Eso es de esos octavos, por favor? No, no, no. Y aquí la mezcla que les decía del bicarbonato con el polvo de hornear. Una cucharadita de ambos. ¿Bicarbonato, bicarbonato, utilizamos en los remedios? Es correctísimo. Eso también se utiliza. Alguien me decía a mí una vez, es que son diferentes. Fíjese que no son diferentes. El bicarbonato es bicarbonato. Y también utilizamos aquí en la cocina el bicarbonato. Tiene muchas propiedades, Vicky. Es muy bueno para muchas cosas, pero en el horneado lo que nos permite es esa parte. Estoy entregando, vamos a ver cuando nos hablan la cámara. El bicarbonato permite que las cosas queden como más crujientitas. Yo cómo me emocioné. Sí, se emocionó. Mire, voy a entregar instrumento a Vicky, de los favoritos. Y aquí tan sencillo como eso, Vicky, nada más. Usted, mientras usted va batiendo. Y no tiene que batir así como que la gran fuerza, ¿verdad? Yo voy a ir aquí, si se fijó, yo revolví muy bien primero para que la sal y el bicarbonato y la soda se revolviera y se incorpore muy bien en la harina y no me quede en un pedacito nada más. Y ahí vamos agregando. Mire la contextura de esta. ¿Esta se podría hacer también con batidora? ¿Con las aspas que usted nos mostró la vez pasada? Sí se puede. No, no, con esa no. Se tiene que hacer con la normal. Ah, ok. ¿Verdad? Lo que pasa es que usted sabe que mucha gente solo tiene licuadora y no tiene batidora. Entonces también va a ser contenedor. Ah, ojo, ojo. Si lo va a usar con batidora, siempre va a tener que usar licuadora por la naranja. Perdóneme que ahí, perdón, voy a probar. Ay, qué rico. Pero no es ni tanta cosa. No, ahí está sencillísimo. Por eso le decía, no hay que superdar la gran batida, sino que tranquila ahí. Lo que le decía el bicarbonato es que yo he visto en varias recetas. Ay, qué rico, ya la probé, está riquísima. Y vi en varias recetas el uso de bicarbonato y no me atrevía porque no estaba segura si es que se ocupaba algún bicarbonato en específico. Miren, yo le voy a explicar una cuestión de la parte comercial, Vicky, en la que nosotros vivimos. Se ponen en dos presentaciones, ¿verdad? Pero bicarbonato es bicarbonato. Entonces a veces lo ponen en el área de la comida, ponen un tipo y en el área de... Creo que a veces lo ponen donde está la medicina, cosas así, ponen y como que si fuera otra presentación, otro tipo. Pero es lo mismo. Yo aquí voy a utilizar aceite, siempre les digo por cuestiones de facilidad, de más práctico para mí. Pero usted puede utilizar margarina, puede utilizar aceite del normal que usted tenga en su casita. Voy a buscar mi brochita por acá, permiso. Y lo que voy a hacer nada más es asegurarme que se riegue muy bien. Y eso es todo lo que voy a hacer. Aquí está la parte que Vicky preguntaba, cómo poder preparar este pairecito, este recipiente, para que no se nos pegue nada. Pues así es de sencillo. Lo único que me tengo que asegurar es que todas las esquinitas y todo quede bien untado de mi aceite. Y luego voy a agarrar harina y voy a esparcirla por acá. Esta, como me tengo que asegurar, que quede bien esparcida por todos lados. Entonces ahí sí, empiezo a menear. Entonces, esta es Vicky, otra manera de poder preparar nuestros moldes de cocina. Sí le contó para menear. Le mandaban saludos la vez pasada, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí me contó, creo que es su vecina. Mi señor esposo le mandaba saludos. Ah, me dijo, creo que me dijo por celular. Ah, sí es cierto. Bueno, de nada, señor esposo de Vicky. Estamos hablando del pollito de la semana pasada, le digo, tengo nueva receta para el pollo. Bueno, nos hemos dado buenos festines nosotros aquí en el canal. Con todas esas comidas hemos comido deliciosos, ¿sí o no? Sí. Bueno, no sé si sea bueno que yo lo diga, pero la verdad. La verdad es que sí. Nos tomamos fotos la vez pasada, ya vamos a publicar, ahorita en diciembre vamos a publicar las fotos convivenciales. Así es. Donde los muchachos están atorados comiendo. Ahí está, mire Vicky. ¿Podríamos utilizar margarina o no? Eso es lo que les decía hace un rato. Usted se me concentra mucho en lo que está haciendo y luego no me pone atención. No, es que le escuché del aceite, pero no sabía si siempre es aceite o solo margarina. Aceite, les decía, yo uso acá por cuestiones porque es más práctico, pero pueden utilizar margarina o cualquier otro tipo de aceite también. No habría ningún problema en eso. Es que qué rico, Pati. Aquí hasta esto. Es como hacer manualidades. Usted se emociona. ¿Se han fijado ustedes que Vicky? Yo le asigno algo muy buena para hacerlo, pero luego se me pierden el espacio. Yo estoy hablando algo y luego me vuelvo a preguntar. Es que es tan desesperante. Ok, ese tan sencillo como vertirlo. Bueno, ya nuestro horno debe estar precalentándose a 360 y lo vamos a dejar ahí cocinando de 40 a 45 minutos. Siempre les digo yo, revise su horno. ¿Verdad? Mi horno es diferente al suyo. Entonces, es de estar revisando, Eren, esa torta, ese pan que usted mete al horno para que no se le vaya a quemar. Y dice que de hecho este es uno de los postres más deliciosos en cuanto a sabores cítricos porque es de naranja y es súper económico. Es súper económico. ¿Por qué no veo que lleva tanta cosa complicada? Sí, es que de hecho yo les decía a las cafezosas antes de que usted viniera que ya este lo pueden ir preparando. De hecho usted puede sustituir las hierbas ustedes y lo más seguro que sí ya tienen clavo de olor y pimienta gorda. Las cafezosas porque ya estamos entrando en esa época y de hecho esas son cosas que se pueden comprar en las pulperías de la esquina, ¿verdad? En el mercadito de la colonia. Y lo puede hacer si usted no tiene o no puede conseguir romero, puede ponerle jengibre. ¿Qué otra hierba se le ocurriría a usted? Entonces, canela no porque es siempre el mismo sabor. Le podemos poner, pero el sabor de la canela es como bien fuerte y como que opaca los demás sabores. Y es como que el sabor que siempre le ponemos a los panes. Entonces este es como para variar años. No sé si le pone orégano. Ahí ya sería otro tipo de pastel de hierbas que lo vamos a preparar también, Vicky. Dice Grosso que si le voy a poner papas, hierba, Grosso, hierba. ¿Sabe cuál se me está ocurriendo ahorita? El anís. Sí, es cierto. Con anís quedaría súper rico también. Es una buena sustitución. El anís, de hecho, tiene ese sabor y ese olor como a licor. ¿Se opina de usted? Lo que. Quedaría súper rico. Esto lo llevamos al horno sin tapar, ¿verdad? 360 grados Fahrenheit. Fíjese usted muy bien en su horno. Unos 40, 45 minutos. Mire, Vicky, se emociona. Ya, Vicky, tranquila. No, no sé. Hay que recorrer. Dele, vamos. Vamos a llevarlo al horno que mire que después todavía nos hace falta la decoración de este por acá. Así es como le tiene que quedar. Esa que metimos nosotros ahorita, la que metí ahorita al horno o que Vicky está poniendo, es más pequeña que esta. Para esta, la cantidad que utilizamos fue menos. O sea, me sobró un poquito de la mezcla, Vicky, cuando preparé esta que tengo acá, ¿verdad? Pero la cantidad que utilizamos para aquel tamaño es la perfecta, la ideal. Así que ahora vamos a venir acá y vamos a combinar. Lo que vamos a hacer acá es tan sencillo, Vicky. Vamos a hacer una combinación nada más de azúcar glas y de todo este rico juguito de naranja. ¿Va a quedar durito entonces? Mire, eso va a depender y depende siempre del gusto de la persona. O sea, a usted le gusta durito, le pone menos líquido, ¿verdad? Si le gusta más que como que chorree, como que quede así, le pone entonces más líquido. ¿Podemos ponerle líquido y más durito? ¿Cómo así? Líquido primero para que se chorree y después durita para que quede durito. No sé, estoy inventando. Esta Vicky está de creativa, claro que sí. ¿Qué pasa si le dejo esa parte y usted, mientras yo voy rayando? No, aquí solo, esto es pudo naranja. El azúcar glas también, si usted quiere hacer un glaseado, lo puede hacer con pura agua o con pura leche. Y eso también funciona. Ahí está bien líquido. Ahí está bien líquido, ¿se fijó? Sí, estoy creciendo, que me dijo que me lo va a dar y no me lo da. No suelta, como dicen, no suelta. Este es jugo de naranja de caja. El que yo estoy utilizando es de caja. ¿Pero podemos utilizar natural? Sí, ya. Les decía a las cafezosas que perfectamente puede utilizar usted exprimir una naranjita y lo único que tiene que sacar es media taza de jugo. ¿Verdad? Ahí. Y por acá, vamos a ver, voy a sacar un platito. Para poder rallar. Y lo que vamos a hacer, nada más con la ralladura, Vicky, o eso lo vamos a hacer ya cuando pongamos el glaseado ahí encima. Es para darle la decoración. Y es bonito siempre cuando nosotros hacemos postres, como que poner la decoración de acuerdo a los ingredientes que lleva. Y así la gente sabe, ah, este pastel es de naranja. ¿Verdad? Si es de zanahoria, por ejemplo, ponerle zanahoria. ¿Verdad? ¿Vamos a hacer de zanahoria? Pues ya sé que hicimos cuando usted no estaba, pero podemos hacer una variedad de zanahoria para que usted también lo pueda ver cómo se funciona. Entonces hagamos móvil. Le voy a ir poniendo acá. Vicky se saborea de todas las cosas. Mire, mándame una listita. ¿Qué tal? En serio, no le estoy bromeando. Es que, mire, yo soy amante de los postres. Dicen que las personas que comen aquí un montón de postres y todo, que se hacen gorditos y todo, depende de lo que usted coma, inquieta, ¿no? Tampoco le va a comer todo. No, y fíjese que del cuidado, Vicky, porque yo soy una persona que he comido mucho dulce también desde chiquita y siempre me decían que cuidate que la diabetes y esto y lo otro, y realmente que tenemos que compensarlo. Obviamente no solo comer postres, sino que también comer tus verduritas, comer saludable, ¿verdad? Hacer ejercicio, eso cuenta mucho. Así que, obviamente que el postre con medida. Pero mire, mi comentario es el siguiente. Diga. Yo puedo tener una repostería y sería la gordita más feliz del mundo. No me importarle. Fíjese que, no sé, yo siempre he pensado eso, pero la verdad que cuando uno ya está cocinando, yo le digo a la gente, yo quedo hastiada de la comida después. Fíjese que yo me lleno, me lleno con estar cocinando con el olorcito. De hecho, pierdo los sabores, Vicky, a veces. Tengo que retirarme un poco porque pierdo los sabores. Entonces, yo creo que depende de cada quien también. Qué rico está esto, Eva. Está súper rico. ¿Cree usted que está bien así, de líquido? Yo creo que sí. Bueno, entonces vamos a retirar ese. Si usted lo quisiera ese, más espesito, solo es que le tiene que agregar más azúcar glass. Si usted lo quiere más líquido, solo es que le tiene que agregar más líquido. ¿Verdad? Pero Vicky ya dictaminó y dice, eso está bien así. ¿Cómo va, cómo va el líquido? ¿Y por qué es importante lo que tiene que decir Vicky? Pues fíjese que porque a mí me gusta enseñarle a usted que la receta que yo le doy es nada más una guía para despertarle a usted su creatividad. A veces necesitamos la guía porque no tenemos ni idea, ¿verdad?, cómo hacerlo. Pero ya una vez que empezamos a probar, ya es cada quien, Vicky. Vamos a ver, le voy a quitar a Vicky porque si no, no terminamos hoy. Ajá. Vaya, Vicky, ahora ya empiece la otra parte que yo sé que también le gusta. Ahí voy pues. Vicky, es que usted es como esa chiquita. Chiquita, es como esa niña. Ahí va, mire. La formita no le va a quedar. No, pero sí va. Ahí va chorreando, esa le da un toquecito súper rico. Riquísimo, riquísimo. Es que a Herosito le miró la apariencia de la leche condensada. Lo que pasa es que aquí como es una torta de naranja, lo que queremos realzar es el sabor a la naranja. ¿Verdad? Entonces el glaseado que se le está poniendo es precisamente de naranja. Qué rico está, mire ahí. A mí ya, bueno, a mí siempre se me hace agua la boca en esa cocina. Y digo, yo no sé si sea correcto porque yo soy la que cocino, pero a la verdad es que sí. Yo me favoreo. ¿A la que cocina no se le hace agua la boca? Eso sí. Mucho dulce, dice Ana. Anita no le gusta el dulce. Anita dice, a mí me preocupa cuando Vicky y Eva están haciendo cosas porque Vicky y Eva comen mucho dulce. La verdad es que no es una torta tan dulce, Anita, porque lleva... La azúcar glase es súper dulce. No es súper dulce la azúcar glase. Bueno, pero sí llevaba su tacita de azúcar. No, voy a retirar lo dicho. Sí es dulce. Vamos a darle aquí, termine. No, dele, termine ahí, termine. No importa que se quede abajo. No importa porque eso después cuando lo partimos, eso queda ahí y lo puede echar. Usted en el trozo que agarre. Ahí va. Y a esto nada más lo vamos a terminar, Vicky. Mire. Vicky, quítese, diga. Ay, Dios. Mire, Ana, tampoco le gusta la ralladura. Le vamos a poner un poquito de ralladura, eso también le va a dar, no solamente el colorido por encima, sino que ese saborcito también. Puede sentir usted el zumo de la naranja, ¿verdad? Entonces, claro, si hacemos nosotros un postre de naranja, ¿qué vamos a querer? Que sepa naranja. Entonces, Eva, para las personas que sienten un saborcito como amargo a la naranja, al hacer el pastel, ¿lo van a sentir también o no? Pues, fíjese que no se siente así como que tan fuerte, pero la verdad que yo he encontrado que no es a todas las personas que le gustan los postres que están hechos a base de naranja, ¿verdad? O que están hechos a base de cítricos. Entonces, ahí, bueno, cada quien con su gusto. Es que le pregunto porque a mi señora madre, a ella le encanta la naranja y todo, pero no con ella. ¿Le gusta esta parte del zumo? No, no el zumo, sino que la naranja en sí. La me va a ponerla, le deja como un sabor amargo. No, entonces, imagínese que aquí nosotros pusimos la naranja completa y la licuamos, o sea que sí se le va a sentir. No como que amargo ni feo, pero sí se le va a sentir. Ahí está, Vicky, ahí puede usted disfrutar. ¿Qué tal si partimos solo un pedacito para que la gente pueda ver cómo quedó por dentro? Bueno, ya nos están haciendo señas por todos lados, que nos callemos y que nos vayamos. Sí. Pero solo para que usted pueda ver. Que me encantaría poder tomar una foto de la gente que está aquí alrededor. Este está muy de férdico. Mire qué bonito el color. Ahí se ve todo el romerito, se miran las especias, ¿verdad? Y realmente es una torta que queda súper rica. Ahí están los ingredientes, usted los puede ver en pantalla. Para que mire que incluso lo puede hacer ahorita mismo. Vamos a ver por ahí. Ahí está. Donde ahí pudiera, ahí está. Ese lo partí calientito solo para que usted pudiera ver cómo queda el color, el interior. Porque no se parte calientito, ¿verdad? Porque tiene que terminar ya de condensarse todo. Vamos a ver los ingredientes ahí en pantalla. Ahí está, muchísimas gracias. Dos tazas de harina, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de polvo de hornear, una pizquita de sal, una naranja sin semillas, recuérdelo, entera, con su jugo, con su cáscara y con la pulpa. Todo completito. Una cucharada de romero, una cucharadita de clavos de olor, una cucharadita de pimienta gorda, media taza de margarina, esa temperatura ambiente, yo la metí un poquito al micro para que se deshiciera un poquito. Dos huevos batidos, una taza de azúcar, una taza de crema de leche. Si no tiene crema de leche puede utilizar la taza de leche y agrega una cantidad más de huevo. Para la cobertura, media taza de jugo de naranja, media taza de azúcar glas y la ralladura de la naranja. Y ahí está, listo, tenemos el procedimiento súper sencillo porque es mezclar todos los ingredientes o licuar todos los ingredientes y luego nada más aparte mezclamos la harina, los polvos, el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal y después mezclamos todo junto y listo al horno, 350 por aproximadamente 45 minutos y ya. Y la cobertura, nada más mezclamos el azúcar glas con el juguito, dependiendo como usted lo quiera, si más durito o más líquido, pues ahí va echándose la cantidad de el azúcar y el jugo. Ahí estamos muchachos entonces. Una rica idea deliciosa para esta Navidad, me parece a mí que obviamente para compartir en su casa, pero que quedaría un regalo bien bonito ese también. Solo un adelanto, aquí con Vicky vamos a hacer ideas para poder decorar los postres que estamos haciendo para regalo, así que usted no se puede perder este diciembre que viene cargado de pura Navidad, no solamente en lo que cocina, sino que también para poder dar regalitos a su familia y Vicky nos va a estar enseñando cómo hacerlo. Así que, pues buen provecho y a disfrutar una tacita de café con este pastelito. Riquísimo, buen provecho. Ya queremos pastel. Ya están poniendo nombres aquí, me dejan, me dejan. Bueno Vicky, entonces nos vamos, sí, tenemos muchísimo más. Nuestro set está pero colorido de belleza, ya aquí flores preciosas, así que no se separe de su televisor que seguimos nosotros con mucho más aquí en Café Caliente.